Hola amigos que tal les saluda su amiga Erika un gusto y un placer saludarlos una vez más hoy les vengo a compartir cómo realizar este lindo y bello muñeco Roblox que anteriormente les había compartido cómo realizar este buquete de globos pero quedó pendiente el muñeco así que hoy se los vengo a compartir aquí les estaré dejando mis redes sociales como Facebook e Instagram me encuentran como Erika Chewe como pueden observar aquí está este lindo y bello arreglo aquí les muestro el festejado que fue una temática para él así que aquí les muestro cómo estaré realizando lo que sería la cabeza voy a estar partiendo a la mitad este globo 260 esos globos son de la marca Belatex así que aquí se los muestro voy a estar colocando este globo a la mitad que fue el que estuvimos amarrando y haciendo un nudito lo voy a estar insertando en el globo número 11 lo voy a insertar voy a estar colocando un aproximado de 20 pompazos enseguida lo que voy a hacer es acomodar el globo voy a estarlo insertando en la pipeta la pipeta en el número 260 lo voy a estar sujetando muy bien ahora sí voy a estar colocando aire de un aproximado de 3 pompazos voy a estar emparejando muy bien ahora sí voy a estar segura de que está el aire deseado voy a estar empanejando presiono un poco hacia abajo voy a amarrar así de esta manera enseguida vuelvo a hacer otro nudito para asegurarme mucho mejor de que el aire no se nos va a escapar voy a estar retirando el excedente ahora sí voy a estar acomodándolo muy bien llevándolo la boquilla hacia el centro si no les queda en el centro colocamos más aire hasta que la llevemos hacia el centro es bien importante colocarla en el centro para que así nosotros podamos meter el siguiente globo 260 así que aquí ya lo estoy llevando como pueden observar ahí está vamos a colocar la otra parte que estuvimos partiendo ahora sí vamos a hacer el mismo pasito y vamos a estar colocando aire al número 11 o 12 si es que así lo prefieren ahora voy a estar aquí colocando lo que sería la boquilla de la pipeta en el globo número 260 detengo muy bien ahora sí paso a colocar igual manera 3 pompazos ahora sí voy a estar emparejando asegurándome muy bien para que así me asegure de que si están correctamente lo que serían los tres pompazos para que así nos queden del mismo tamaño voy a estar haciendo dos nuditos o tres si así lo desean voy a estarlo colocando así de esta manera enseguida voy a estar cortando el excedente y nos tiene que quedar así voy a estar colocando aire para estar acomodando esa parte esta parte sí es bien importante ponerlas del mismo lado ya que esta parte donde estuvimos amarrando la vamos a poner de la parte de atrás como pueden observar aquí ya las acomodé y ya las estuve pues acomodando lo mejor que pude y así las vamos a estar acomodando para que empiecemos a darle forma a la cabeza de lo que sería como esa cuadratura enseguida lo que voy a hacer es colocar con un palillo este otro globo de el número 11 o 12 si así lo desean lo voy a estar colocando aquí en esta parte para que ese globo nos quede en medio de los dos globos 260 que estuvimos colocando adentro voy a estar acomodando muy bien ahora sí voy a pasar a inflar el globo de afuera para que así lo podamos acomodar y acomodar lo que sería el de adentro voy a estar ya colocando lo que sería aire al siguiente globo que estuvimos insertando ahora sí vamos a inflar pero no vamos a estar inflando del todo ahora sí vamos a pasar a acomodar lo que serían los globos 260 que inflamos uno lo vamos a dejar en esta parte de acá y el otro lo vamos a llevar hacia abajo para que así pueda tomar esa forma de cuadratura que nosotros queremos lo vamos a acomodar así muy bien como pueden observar aquí están las dos partes que estuvimos amarrando los dos nuditos que estuvimos haciendo del globo 260 vamos a tratar de acomodar muy muy bien lo mejor que podamos tratándolo de hacer así de esta manera para que nos quede bien cuadradito lo que sería la parte de la cabeza como pueden observar aquí estoy jalando la parte del globo de adentro pero no la estoy amarrando todavía yo lo voy a amarrar así y voy a hacer un nudito para que así ya nos quede fija esa parte nos tenemos que asegurar que si es lo que nosotros queremos por dentro así que yo ya lo amarré como pueden observar como pueden ver aquí ya se le sale un poco el aire pero está bien porque yo lo voy a seguir acomodando me gusta hacerlo así de esta manera cada quien lo hace diferente yo a mí me encanta hacerlo así de esta forma la verdad es que queda muy bonita la forma miren así nos quedó ahora lo que voy a hacer ya es colocarle aire a el globo de afuera para que así nos quede como hinchadito y nos queda así como gordito lo que sería pues la parte de la cabeza nos queda así pues como rellenita no sé si me explico miren así nos quedó qué bonita cuadratura no sé a mí la verdad me encantó cómo es que quedó la cabeza de este muñeco enseguida voy a estar utilizando este sharp pink la verdad están muy muy buenos estos marcadores son muy económicos un dólar en a 99 centavos o en dólar tri los pueden conseguir como vendí un aproximado de tres dedos voy a estar colocando lo que sería la parte de los ojitos aquí en esta parte si ustedes tienen la máquina para realizar sus proyectos pues pueden colocarle unos ojitos de vinil así que yo en esta ocasión los voy a estar marcando con el marcador como les digo pueden utilizar marcadores o pueden utilizar pintura acrílica o la pintura que ustedes tengan en mano que les funcione yo voy a estar utilizando estos marcadores como pueden observar aquí ya me adelanté con los ojitos para no hacerles el vídeo tan largo no me gusta aburrirlas creo que este vídeo es el más largo que les estoy compartiendo la verdad pues no me gusta esto chicas y chicos pero bueno en esta ocasión lo importante es que se los vine a compartir como pueden observar aquí tengo cuatro globos chrome dora este en color rojos enseguida hice lo que fue una mano de cinco dedos hice un pellizco aquí de un aproximado de dos dedos ahora aquí estoy marcando lo que serían 14 dedos marqué dos manos después cuatro dedos más enseguida tomé una burbuja y la convertí en pellizco todas estas partes son las que vamos a utilizar ahora voy a estar haciendo lo que sería un cuadro miren y observen cómo las estoy encajando las piezas voy a estar colocando esta pieza acá como pueden observar ocupamos dos pequeñas y dos grandes así que aquí voy a estarlas pegando como pueden ver ocupamos dos piezas de 14 dedos y dos piezas de una mano enseguida ya que tenemos esta cuadratura aquí este cuadrito vamos a estar manipulando el aire voy a tomar una burbuja de dos dedos así que aquí voy a estar girando ya que la tenemos lista voy a estar acomodando para acá acá voy a estar tomando otra burbuja ahora sí la vamos a estar pasando para esta parte como pueden observar aquí en esta parte de aquí voy a girar y voy a unir para que así de esta manera nosotros podamos pegar esa parte ahora lo que voy a hacer acá es igual manera medir esa parte de lo que serían los costados de la pancita de Roblax de la barriguita la voy a estar haciendo aquí lo que sería otra burbuja acá nuevamente marco con una salchicha y la pego aquí como pueden observar yo la estoy pegando con este muñeco no solamente pueden hacer Roblax pueden hacer cualquier Robox para cualquier temática de este muñeco pueden utilizar la cabeza para cualquier muñeco no necesariamente un Roblax perdón y pues es algo muy bonito que ustedes pueden aprender y llevar en práctica para su mesita de trabajo así que bueno aquí sigo como pueden observar aquí en esta parte de aquí es bien importante que miren y aprecien lo que voy a hacer aquí que voy a estar como pueden observar estoy haciendo la salchicha y como aquí ya no tenemos globo la vamos a pasar por la parte de aquí les muestro miren aquí la vamos a pasar ya que ahí ya no tenemos el globo para continuar y la vamos a pasar acá y ya tenemos otra vez los cuatro globos de cada lado para continuar con el proyecto de lo que sería la pancita de Roblax aquí nuevamente estoy marcando una burbuja de cada lado ahora sí paso a colocarla de este lado marcando lo que sería la salchicha para poder unir como pueden observar aquí me estoy extendiendo un poco más ya que la pancita de Roblax está más extendida del centro y después se encoge un poquito ya depende de ustedes qué es lo que quieran hacer, de qué tamaño la quieran la verdad es que para mí ese tamaño es perfecto para este buquete de globos que yo estuve realizando como les dije este arreglo fue para mi niño que cumplió ocho años él le encanta este muñeco Roblax le fascina muchísimo así que yo le hice este muñeco en noviembre fue su cumpleaños el 5 de noviembre y hasta ahorita se los estoy compartiendo como les digo a veces no tengo el tiempo para compartírselos en el momento pero bueno tarde pero seguro así que espero me entiendan chicas y pues aquí sigo ya realizando lo que sería la parte del cuerpecito de Roblax estos globos que estoy utilizando son de la marca Velatex en color rojos chrome la verdad es que están muy muy padres estos colores me gustan muchísimo aquí estoy ya colocando otro globo para que así continuemos con lo que sería pues la pancita de Roblax miren aquí estoy ya avanzada un poco como pueden observar yo estoy realizando lo que sería más ancho de la parte del centro ya depende de ustedes cómo es que lo quieran pues realizar pero sí es bien importante dejar más ancho el centro ya cuando ustedes hagan este este muñeco si es que ustedes lo realizan se van a dar cuenta cómo es que lo van a ir proyectando para que así los puedan ir dando más espacio y miren así nos está quedando la verdad es que está quedando muy muy padre y así lo vamos a estar haciendo con el resto de la pancita en color rojo y bueno amigos como pueden observar aquí les muestro la pancita ya de Roblax como pueden observar en la parte del centro estuve dejando más largas esas partes para que así le demos un poco más de forma a lo que sería la parte del centro y tengamos un resultado mejor aquí voy a estar pasando este globo por la parte de acá como les dije al principio cuando empezamos a hacer la pancita si ya no tenemos el globo acá lo tenemos que pasar por esta parte para que así podamos continuar realizando lo que sería la pancita y esa cuadratura que nosotros queremos aquí voy a estar ya por último terminando y voy a estar retirando lo que sería el excedente para que así podamos ya finalizar y amarrar lo que sería esa parte si ustedes gustan en esta parte de aquí pueden ustedes hacer otra burbuja o lo pueden dejar así si ustedes desean aquí en esta parte de aquí voy a estar utilizando los mismos globos chrome de la marca Velatex voy a hacer una burbuja de dos dedos y la convierto en pellizco como pueden observar enseguida lo que voy a hacer acá es marcar cuatro dedos voy a marcar giro y ahora sí voy a pasar a unir esta parte de aquí va a ser de cuatro dedos ahora sí voy a pasar a realizar lo que sería la siguiente hacer una burbuja ahora sí vamos a hacer la burbuja medimos así de esta manera pero ahora vamos a hacer una mano completa lo que serían cinco dedos la del principio va a ser de cuatro y esta va a ser de cinco dedos vamos a girar así marcando y vamos a pegarla con la burbuja miren así les tiene que ir quedando enseguida vamos a estar realizando lo que sería otra burbuja de dos dedos y otra vez medimos con la que ya habíamos hecho anteriormente vamos a marcar y juntamos así para que así vayamos realizando lo que ya sería la parte de la manita ustedes pueden hacer la manita como ustedes gusten como ustedes se acomoden pero bueno esta es la opción que a mí me gustó hacerlo de esta manera y pues bueno aquí ya voy a estar retirando lo que sería el excedente aquí ya vamos a colocar lo que sería otra extensión para seguir continuando realizando lo que serían las manitas nuevamente aquí tomo otra burbuja y la vamos a medir y nuevamente marcamos y juntamos nuevamente acá hacemos el mismo pasito con la siguiente marcando todas lo que serían pues las partes de la manita de roblax así las vamos a estar girando enseguida aquí vuelvo a marcar lo que sería la siguiente y aquí vamos a estar realizando lo que serían un total de nueve anillos para que así nos quede ya pues la manita de roblax que nos quede ya bien acomodada ese es el aproximado que vamos a estar realizando para que así nos queden las dos manitas vamos a estar utilizando dos partes iguales una manita para cada lado para que así nos queden pues iguales son nueve anillos y pues así nos quede parejita así que aquí voy a estar marcando una vez más pero esta ya la voy a marcar de cuatro dedos va a ser ya la última que estaré marcando voy a girar así muy bien y la acomodo así miren así nos tienen que quedar los nueve anillos ahora lo que voy a hacer es colocar lo que sería este globo 260 es un color rojo normal así que lo voy a estar pasando por esta parte de acá si ustedes gustan lo pueden ir pues metiendo a la vez que vayamos tejiendo lo que serían estos anillos yo no lo voy a hacer así yo lo estoy haciendo así de esta manera cada quien lo hace diferente pero pues bueno si a ustedes les acomoda hacerlos de otra manera está bien yo lo voy a hacer así como lo estoy haciendo así que voy a estar metiendo lo que serían todos los anillos hasta llegar al final para lo que serían las dos manitas vamos a hacer dos manitas iguales y pues bueno aquí vamos a continuar colocando lo que serían todos los anillos a la manita y miren ahí está ya por último estoy colocando este anillo acá para que si nos quede como un gusanito así parecido y miren así está ya acá voy a estar metiendo ya por último el de cuatro dedos y eso lo voy a hacer de cuatro dedos para que esa parte de ahí me quede un poco más apretada y no nos quede aflojo y no se nos salgan por ahí las manitas o algo así que le vamos a estar colocando al bracito así que miren ahí está ya bien apretadito bien acomodadito lo acomodamos muy bien y miren qué bonita se ve la verdad es que se mira bastante bella vamos a estar retirando el excedente de globo acá vamos a estar dando un amarre aquí y miren qué bonito nos está quedando este muñeco yo lo estuve realizando cuatro días antes de la decoración y pues estaba un poquito ya opaco pero lo compuse con este volón glow quedó bien brillosito como si estuviera recién hecho así que aquí voy a estar amarrando para que aquí podamos colocar lo que serían las manitas de este lado también voy a estar quitando el aire para que así lo podamos amarrar a lo que sería la parte de pues el bracito o la parte de la pancita aquí voy a estar colocando este pedazo de globo 260 como pueden observar bueno es un globo entero lo vamos a estar colocando en esta parte de aquí voy a estar dando un aproximado de dos pompazos o si ustedes gustan lo pueden dejar hasta de uno y medio ya depende de ustedes qué tamaño quieran las manitas voy a estar amarrando y vamos a estar quitando el excedente ahora sí voy a estar ya dándole forma a esa manita como aquí lo voy a estar presionando miren lo voy a presionar así muy bien voy a estarlas acomodando de igual manera ustedes pueden hacer las manitas de otra forma si no les parece así pero a mí se me hicieron muy tiernas y muy bonitas hacerlas de esta manera aquí estoy haciendo igual manera con este pedazo de globo que me sobró del otro voy a estar haciendo la otra parte de la manita como pueden observar esta le estuve dando un aproximado de un pompazo y medio algo así para que me quede un poco más pequeñita voy a estar acomodando muy muy bien voy a jalarlo así de esta manera y miren así nos está quedando la verdad es que está bastante bonita ahora sí voy a estar acomodando muy bien ahora voy a colocar un poco más de aire para dar forma y miren qué bonita me quedó la verdad es que quedó muy padre las voy a estar juntando con esta para que se mire que es como una mano que está abierta para que se miren como las tenacitas así o algo así las voy a estar amarrando como pueden observar así de esta manera ahora sí esta parte la vamos a estar pegando en lo que sería el bracito de Roblox simplemente lo voy a estar tomando con el globo que estuve ahí cortando 260 y con ese mismo las voy a pegar que esa sería la extensión para que así nos quede miren la manita como pueden observar nos quedaron muy muy lindas hicimos dos como les dije y vamos a necesitar dos para cada bracito para cada manita miren ahí están enseguida voy a estar haciendo lo que sería la parte de los piecitos estuve tomando un aproximado de cinco dedos una mano enseguida tomé la burbuja de dos dedos y la convertí en pellizco vamos a estar utilizando cuatro partes y vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos con la pancita uniendo para que hagamos un cuadro como pueden observar aquí vamos a estarlo ya colocando así de esta manera ahora sí vamos a cerrar el cuadro estas van a ser las partes de los piecitos de las patitas o piecitos como ustedes lo quieran llamar vamos a estarlo haciendo así de esta manera voy a hacer otra burbuja de dos dedos así ahora sí acomodo de este lado nuevamente hago otra burbuja ahora sí vamos a estar llevando para esta parte de acá giramos y vamos a pegar esa parte como les digo esta parte sí la voy a estar llevando un poco pareja para que así nos quede pues ya esa parte fija y ya tengamos por terminado lo que sería pues la parte de este muñeco vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo que fue la parte de la pancita vamos a hacer lo mismo lo mismo no cambiamos nada vamos a estar pasando por la parte de acá si ya no tenemos globo para continuar es lo mismo y vamos a seguir así continuando con la patita o el piecito de Roblox así lo vamos a hacer con el resto de los globos a todos los pequeños i no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.